A continuación nuestro tirador de oro Hola a todos gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos en esta ocasión tan especial Me voy a quitar estos audífonos Estamos bien gamers el día de hoy Bienvenidos una vez más a este video tan especial Que les quiero mostrar en esta ocasión Como pueden ver me he actualizado un poquito En lo que es la calidad de audio Ya saben que estas son mejoras del canal que estoy aplicando A partir de este año Como pueden ver es un micrófono branches Lo compré en aliexpress, eso es lo único que puedo especificar Ya que es un producto de internet Tomó tiempo, pero bueno, finalmente está aquí Y lo vamos a poner a prueba en este video Hoy estaba revisando el disco duro De mi computadora con ciertas cosas Liberando espacio ya que está muy lenta como siempre Y vaya, me dio una gran Gran sorpresa encontrar una carpeta Con archivos bastante, bastante Importantes, hace unos meses Terminé la temporada, mejor dicho La serie, no sé como nombrarlo De los vlogs en el cole Esa ha sido una temporada muy buena Que les ha gustado bastante Ha sido muy icónico Y representativo de este canal En una ocasión tuve la oportunidad De poder mostrar una compilación De todos esos videos Como era un video bastante corto De 3 minutos No tuve la oportunidad de incluir Todo, todo el contenido Porque créanme que son bastantes, bastantes archivos Si los hubiera puesto todos El video hubiera durado más de 3 horas Pero en esta ocasión Una pequeña parte de estos Va a ser mostrada Más o menos como una video reacción Pues sí El día de hoy vamos a estar reaccionando A videos antiguos del colegio Estos videos no han sido publicados Hasta el día de hoy Por lo que es material inédito Y bueno, creo que les va a gustar bastante Son cosas muy chéveres Vamos para allá Vamos a ver este que se llama Nighthead Creo que es algo de una bailaterapia Que ya les voy a contar Nighthead Nighthead Es un tipo que sabe hacer muchas piruetas Eso fue un examen Nuestra profesora de educación física Por lo general En esa época O las últimas profesoras que hemos tenido Han como que tienen una pequeña obsesión Con lo que son bailoterapias O entrenamientos De baile sincronizado En vez de podernos a correr Hacer ejercicio Nos ponían a bailar Bailando por un punto ¿Qué es eso? Créanme que la edición que manejaba En esa época No era tan tan avanzada Usaba el Kantage Studio Un marcianito El marcianito 100% real Ese es el mejor Meme de la historia Créanme que sí Y aún lo sigo admirando ¿Saben? ¿Se acuerdan del Mannekee Challenge? Ese challenge Donde tenías que quedarte Quietito Quietito Sin moverte Con todos tus amigos Pues sí Hicimos ese video Hace mucho tiempo Éramos como que Bastante unidos Decían Tenemos que hacer El Mannekee Challenge ¿Pero cómo? Y todo el mundo Se me quedó viendo Ahí está el Phillip Con su cámara Copyright Como la canción Tiene copyright Vamos a poner Alguna otra canción Que también Vaya al contexto 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 Ay, casi me quedo sordo Era como que un poco troll en esa época El siguiente que vamos a ver es el de básquet Este video lo grabé con unos amigos Estamos en la hora libre de educación física Así que se me ocurrió grabar Pero quiero que estén muy atentos en esto ¿Vamos a verlo? A continuación, nuestro tirador de oro A ver Falló Aparentemente es un video normal Pero fíjense bien en esto A ver ¿Lo vieron? Una amiga mía se cayó al fondo Le hicimos bastante bullying en esa época Pero no del bullying malo, sino que Sé cuál es la mejor edición para esta ocasión A continuación, nuestro tirador de oro El siguiente video que les voy a mostrar es algo raro, por decirlo así Se trata de un proyecto que nos mandaron en lenguaje Algo así Era una actuación Teníamos que hacer una actuación y teníamos que utilizar escenografía Pero no teníamos el presupuesto para poder hacer escenografía Pero como teníamos un proyector Decidimos a través de diapositivas Hacer los fondos ¿Qué más gratia idea que hacer un video de fondo? Pero creo que esto es más de lo normal Oh, esa es mi primera intro La primera intro que tenía pues Fue esa La hice con fantasia Esa es la etiqueta extra que le da a este producto Phillips Animator presenta Ese es el sonido del teléfono de Five Nights at Freddy's Lo recuerdo muy bien Buenas noches oficial Va a suceder un crimen esta noche en el centro Y aunque usted no lo crea Soy un cítico Yo lo he visto Lo ha visto Bueno, en esta parte no aparece nadie Porque obviamente estamos actuando en el escenario Así que Bueno En la morgue O mejor dicho En el IES De nuevo en la oficina Bueno, no hay mucho Oh vaya Este efecto es muy curioso Sí, señor Sí, señor Esos efectos especiales no los tiene ni Hollywood Ahorita vamos a la mejor parte Que es donde conocemos al villano Un villano de una novela de policías Uno se lo imagina como un mafioso Como una persona muy mala Pero ¿Qué clase de villano es este? Este villano Es un científico Cantante de ellas Con miopía Temo que no Oh no Está armado Hombre Qué buenos efectos Vuelvo a decir No se mueva O le disparo Yo soy tu tío A la final se murió A veces nosotros en el curso Estábamos muy muy aburridos Y no teníamos nada que hacer Así que Se nos ocurría lanzar Pelotas de papel Bolas de papel Jugábamos boli Pero con pelotas de papel ¿Cómo le llamamos esto? Paper boli Si más bien recuerdo Estábamos en una fiesta de navidad Oye Mira esa cámara lenta Hombre Hasta el día de hoy Recuerdo ese día Este es un video random Que deseché Por alguna razón Es algo random En serio ¿De dónde? Mira un espresso Que emocionante Un espresso Que emocionante ¿Qué? Siguiente video No No me pueden mostrar eso No Mis amigos Me odiaron por esto ¿Sabes? Cuando yo publicé este video Créanme que no me hablaron Me excluyeron totalmente Del grupo Oye Pero que buenos Están sincronizados Yo me acuerdo que eso Lo habíamos entrenado Lo habíamos ensayado Por semanas Para que al final Saliéramos con esto Amigos del colegio Hasta el día de hoy Lo sigo queriendo Por este video Ok Vamos a ver algo más Sad 2016 Ah hombre Éramos tan jóvenes Ya han pasado 3 años Desde que entré al colegio ¿Si? ¿Cómo paso de rápido tiempo? Créanme que esto Me trae bastante nostalgia Y por esta ocasión Pues Si Eso es lo que quiero expresar Eso ha sido todo por hoy Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Dale like si quieres ver más reacciones A videos inéditos Porque créanme que tengo bastantes Y si quieren ver más Pues Nada más comenten Que para el próximo video Pues posiblemente Tenga uno de estos Así que Espero que les haya gustado Les mando un saludo A cada uno de ustedes Nos vemos en un próximo video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!